Luqui, ¿qué haces? Robert No, estoy muy mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es domingo, viste que los domingos... Bueno, tranquilo, tranquilo No, 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 no intentes levantarme el ánimo No intentes levantarme el ánimo Los domingos son una mierda Los domingos son duros, sí, son duros Pero bueno, tranquilo, tranquilo Domingo, igual, depresión, tristeza, soledad, imágenes negro Se apaga la tele Domingo, igual, La Parca Domingo, igual, Zulma Lobato Domingo, igual, Mauro Viale En un almuerzo con su familia Domingo son la muerte Domingo... Bueno, igual ya estoy mejor Sí, estás mejor Sí, estoy mejor Quedate tranquilo, quedate tranquilo, estoy mejor Pensá todo lo lindo que tenés La verdad que con lo que me decís me hacés recapacitar Ahí está Y siento que todo vale la pena ahora Que aunque sea domingo Vamos a ir para adelante Bueno, estás mejor me alegro ahora Con esto que me estás diciendo Sé lo que tengo que hacer, Robert Bueno, me alegro Me alegro que estés mejor Vos andá Y sé argentino Sé nacional Sé un locro Vamos, con todo Con todo, eh Vamos Chavo Pagsi Neto ¡Gracias! Gracias por ver el video.